La ruta de la Chinatla podría ser lanzada de manera oficial en los próximos días, pues el compromiso de las autoridades fue de llevar a cabo este lanzamiento después de la veda electoral. Así lo dio a conocer la representante de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en la cuenca del Papaloapan, Obdulia Morales Contreras. Ustedes nos dieron la fecha terminando la veda electoral, pero en cuanto yo tenga la fecha de manera inmediata, bueno, ustedes son los principales que deben de tener la fecha, ¿no? Ustedes les vamos a informar de manera inmediata. Considero que no debe de ser muy lejana la inauguración de la ruta. No, no, ya de hecho las comunidades ya validaron la información que va a ir plasmada en la guía, que es precisamente, a lo mejor ahí nos demoramos un poquito, porque era muy importante que la información que va plasmada en la guía, el turista supiera que va, o que va efectivamente a lo que dice la guía. Era por eso que las comunidades tenían que respaldar y decir, esto sí es, esto no es, este camino sí va, este camino no va. Entonces, por eso fue muy importante ese proceso, ¿no? La funcionaria estatal comentó que de todas las rutas con las que cuenta la entidad, la de la Chinantla es la que cuenta con una mayor variedad de atractivos, como gastronomía, diversas variedades de textiles, así como balnearios naturales, que cuentan con cabañas. La de la Chinantla, creo que una para, bueno, será porque soy de aquí, pero la ruta de la Chinantla, creo que de todas las rutas, es la que ofrece todo un mosaico, desde servicios, desde atracción, desde, ofrece la astronomía, ofrece textil, tenemos un mosaico de textil, a donde se para el turista, puede encontrar diferentes diseños de textiles, con una historia muy diferente, por ejemplo, estamos hablando del Cerro Rancho Grande, de que el textil a mí, para mí es muy padre, muy bonito, porque enseña, tiene mucho que ver, ¿no? Es el árbol de la vida, entonces tiene mucha enseñanza, ofrece, como les decía, la gastronomía, los atractivos ambientales, como son los balnearios, como son las cabañas, como son los hoteles en Tuxtepec, porque quizá el turista no quiera quedarse en las cabañas, o acampar en las cabañas, pero bueno, regresa a Tuxtepec y va a encontrar, por eso, calidad. Precisamente para brindar una mejor atención a los visitantes, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico está trabajando en la capacitación del sector hotelero y restaurantero, con el objetivo de que mejoren sus procesos, con el objetivo de que mejoren sus procesos, y por consiguiente, poder competir y ofrecer servicios similares a las cadenas de hoteles. Realmente estamos trabajando en el programa, en el distintivo M, que es el distintivo Moderniza, que es la capacitación al sector turístico, restauranteros y hoteleros, esto con la finalidad de que ellos puedan adaptar nuevos procesos a sus negocios, y puedan estar en el nivel competitivo de sus empresas, ¿no? Realmente son 10 hoteleros y 5 restauranteros. Pues aprender desde cómo tener un control, desde sus inventarios, desde la entrada, desde el recibimiento al cliente, desde la salida al cliente, de tal manera que se añade una buena imagen de la empresa. Con edición de la de Burgoa, informó Jorge Acevedo. ¡Gracias! ¡Gracias!